Estoy con Mona Álvarez y hoy vamos a hablar de los diferentes tipos de borla para corrección de pintura, que básicamente son las de corte y las de pulido. ¿Qué opinas de las borlas de corte? Las borlas de corte son para usar los cortadores o los compuestos. Tenemos las borlas de lana, 100% lana, las que son mitad lana, mitad poliéster, pero también tenemos borlas de corte de fondo. A diferencia de las de corte, tenemos las borlas de pulido, que estas vienen siendo mucho más suaves, los poros son más cerrados y son para utilizarse con el polish. Estas bolas nos ayudan a nivelar la superficie de la pintura y sacar el brillo. ¿Cómo sabrías tú que esta borla de foam es para corte? Por el tipo de poro. Entre más abierto el poro es, es más agresivo. Bien, entonces quiere decir que estas que son para pulido, el poro está más pequeño, porque no necesitas tanta agresividad con los pulimentos. Acá estás cortando, estás quitando clip, estás quitando rayas, ocupas el compuesto agresivo y ocupas una borla agresiva. Que lo haga reventar, que lo haga trabajar el producto. Igual que las de corte, acá con las de pulido también. Ustedes van a jugar dependiendo la máquina. Por ejemplo, estas que están grandes, normalmente son para las máquinas rotativas. Esa que está aquí le llaman la huevera. Es otro tipo, o sea, sigue siendo una borla para pulir. Pero como tiene orificios, como asemejando a una cartera de huevos, hace que el aire fluya más y evita sobrecalentamiento. Ahora sí que es gusto, ¿tú qué opinas? Mira, regresándome un poquito a lo que son las borlas de corte. Algunos proveedores manejan diferente color. Hay unas que son marrón. Yo he mirado unas que son marrón, que son para corte y es muy agresivo. Resirepic tiene esta que es corte mediano y tiene una gris que también es muy agresiva. Entonces, en resumen, tenemos dos grupos de borlas para colección de pintura. Las que son de corte y las que son de pulido. ¿El color significa algo? ¿Siempre va a ser la amarilla la agresiva y la negra la suave o no necesariamente? No, los proveedores manejan diferentes colores. ¿Sí? ¿Todos? Todos manejan diferentes colores, pero una manera de identificarlo va a ser el poro. Bien. Si el poro es muy abierto, va a ser muy agresivo. Ajá. Si el poro es muy cerrado, es muy suave. Bien. También puede haber poros intermedios, que en este caso sería una borla de corte mediano. Muy bien, pues muchas gracias. Entonces, cualquier duda que tengan, por favor, déjenlo en los comentarios y con gusto los vamos a responder.